Están llenos de tanques, no me gustan. Tranquilo, qué guantoso. Me voy yo, chiqui. Están full tanques ahí a muerte. A ver, ítem para los tanques. Liandry. ¿Qué más? Para ti, Liandry. Morelo. Y el bastón del vacío. Y bastón del vacío, por si acaso. Y las botas. Y las botas de penetración. Y te tienes que es un 50%. Ya, si con eso más el gorro no los mato. Me voy. Apague y vámonos. Pero tú hubieses puesto la cosecha oscura. Sí, es que estoy probando una... Es que no las hechas están bien. Estoy probando una cosilla con Veigar. Que vi el otro día unas maestrías para Veigar. Que no estaban mal. La estoy probando. El Aram no lo sé. A lo mejor el normal sí que valdrían. El Aram no lo sé. No lo sé. Lo probar. Lo probar que no tiene. Artefactos para los vivos. Vara. 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 El tío la vara. Totalmente tú primero. No, yo no. Va a entrar mi tornado. Ah, coño, es verdad. Y tiene el pájaro. Es que se nos van a tirar de cabeza ya ahora. Eh... ¿Cómo se llama? Nautilus va a ir... ¿Puedo ir a velocidad de ataque? Nautilus también, un poquito. Venga, Critic Nautilus tampoco está mal. Ah, eh. No creo que vaya, pero... No creo, porque lo tienen. Van a jugar también con el otro. No, no. No. Este canchito, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. ¿Qué vas a decir? Yo estoy aquí porque creía que lo mataba yo, pero luego no lo ha matado nada. Se salió calentito. ¿A quién se le ocurre debillar? Le peor a un... a un vega, ¿sabes? Sí Te han dado, ¿eh? Mi pirata está aquí La torre está ahí ¿Ah, sí? Sí, no puedo moverlo Uy, te odias ahí Uy, mierda Cuidado Pensé que me agarraban Puta madre Elizos de los cojones Como un carnero Es bastante precavida en nuestra asfera Yo me hubiese mandado Flasivo al... Sí, flasivo al la carcer, ¿eh? Todo muy inteligente, todo muy normal Nos vemos en ya Perdés L papi No, 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 no. Cúrate mi arma, vamo A tomar por culo Y pinguea su vida Ha habido un flash ahí que, what? ¿Viste un flash de alguien? De enemigo? No tengo ni idea No he llegado Joder, es que no le has dado daño, tío No es normal, en tu, por armadura, todavía no pasé un poco ¡Viva! No está llegado Qué rabia ir pegándole y no le va a bajar Sí, le veo Es que lo he visto tan rápido Pensaba que he entrado Se ha quedado 10 de vida, tío Un explotado Lo siento, he tenido que hacer No, está bien Sí, está bien, que vaya pillando No, no Que suicida No, 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 no Me tiene miedo Pensaba que todavía no tengo la ulti Madre mía Voy a curarme No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, no, 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 no Si se lo burro, vení y sabe que lo trapo, ya Lo tengo Lo tengo No, no, no No No, no En 5 tengo 10 Vale, yo lo tengo ya Ah, mierda, pensaba que entraba Cuando se manden los 5, intentad focusear al Zed, eh Si, es el único que puedo hacer Si, es el único que puedo hacer Yo no lo voy a hacer, lo quiero meter en la panza Y punto, ¿no? Hay 2-7 Me ha comido el grupo, tío No tenía ulti, no estaba nada Lo que sé, se van a... Se van a meter a saco Quiero... 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 Eh... Rostro espiritual Quiero... 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 ¡No! Tampoco En el medio Voy a pillarla, eh Tranquilamente Lo bueno que veis ganar ahora su ulti es la vida que le falte Si, cuanto mas vida le falta mas daño, osea es como Ares Tienes ninguna gana de matarme y no saben como Mira que bien el sac Buenisima Tengo que morirme yo tambien Madre mia que es que no llego No se si darle la muerte a uno de estos, porque tengo que morir en algún momento Si, no tengo que morirme, tengo 4000 de oro, no hago nada vivo Necesito matarme, que si no Es que si no me mato no hago daño, yo ya no estaba haciendo daño Ahora ya va a ser diferente, ahora ya vengo con No pasa nada, no pasa nada Me voy a sacar full life steal y ya esta No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Me voy a sacar hasta luego, ya esta ¡No! Podría estar Rammoth por aquí. Me voy a curar. Rammoth. Rammoth. Es que, estoy muy bien con el Ser, eh? Es que, está intentando hacerle... No, hay que esperar a que... No tienes que llegar tú. Tienes que mandar... Sí, tienes que mandar a Ser. Sí, pero están intentando cubrir para tirarse y yo por eso no quiero atacar a la otra hasta que no lo vea al Ser. Bueno, aunque sean más calefos un poquitín de daño Ay, yo No apunté Ay, que tan tío, juzg Yo no tengo pares, no tengo flash Pero sí, cada vez son más tanques, es un problema Cada vez son más tanques y el C cuesta pillarle, es un problema Esto ha sido ahí, eh Es que si se pillara bien el Z Ahora, te ha pillado Vale, buena Está muerto Ya está muerto, buenísima 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 Me daba tiempo a curar a todo Buenísima Es que lo he visto perfecto ahí para clavarlo Es que, está bien ahí, digo, si puedo, yo hago, pues mira Si se viene, se va a morirse, pues mejor Si se mete el tesoro también morirá Y es que, no lo he matado Este mucho ya Era mucho, pero Es que quería matarlo antes de que miraran los demás Quería matarlo antes de que miraran los demás, pero bueno, bien Pues no me da tiempo a comprarme bastantes vacías No Vale ¿Y bien? ¿Y bien? Bien, me da tiempo a comprarme Es que me suele estar C, ¿no lo veo? Estaba guardándome para C, pero no lo veía Ah, no, pero tú tiras quien sea, Teo No, pero es que antes fijaos que bien hay, cuando el C ha caído, han caído todos como moscas, es que el C es la clave Si me lo quito de encima... Ya hacemos toque Ah, lo he hecho al revés Buenísima Buen remolino Buen remolino Buen remolino Ah, no hay gol No hay que para nada Ya me una ulti se me va agarrar No será, se quedó ahí así Ya, yo no tengo ganas de ganas de ganas de ganas Bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No todos los tanques grandes, hombre, que si se paralizaba el Zed estaba claro que... Y eso que yo me he sentido, se me ha ido en muchas ocasiones a la flipa por querer matarlo súper rápido, pero... Me veía tan... con tanto poder que quería irme a por el Zed de cabeza y... Si lo hubiera hecho con más cabeza hubiéramos acabado antes, pero... Que se me ha ido súper la cabeza, me veía el Zed y digo, quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matarlo. A ver, te lo voy a hacer una vez más. Estallerar, no. No, no, estallerar se fue. No ha venido hoy.